Hola, ¿qué tal amigos de Artes de Irte? Aquí a mi lado tengo a mi amigo y pintor Emilio Sánchez que nos hizo favor de invitarnos y la verdad es que tienes una exposición sumamente interesante en los pasillos de la Casa de la Cultura. Cuéntame, ¿cuántos cuadros consiste esta exposición? Pues la exposición consiste de 12 cuadros y tratan sobre mis experiencias que he vivido aquí en Oaxaca. O sea, como vemos aquí atrás, pues la taquiza, los tacos y cosas que me inspiran y veo de diario. Y es bastante común, por ejemplo, Salta a la Vista que son escenas completamente típicas, no solamente de México, sino de esta ciudad específicamente. De repente hay cuadros en los que no necesitas ver el letrero de la calle para saber exactamente dónde queda o de repente dices, esto ya lo conozco o de repente eso me recuerda a una calle en el centro. Es fácil identificarse con tu obra, además de que tiene un tratamiento completamente diferente porque es bidimensional. Es algo completamente plano, pero sigue siendo sumamente interesante. Platíqueme un poquito de esto. Sí, así es. Como dije, pues yo me inspiro de lo que veo en las calles y más que nada aquí en Oaxaca. Yo nací en el México DF, después me fui a Holanda, viví ahí 12 años y después decidí ser pintor porque estudié la carrera de química en Holanda. Terminé la carrera y me vine aquí a Oaxaca a radicar como pintor. Y ese cambio que tuve de Holanda a Oaxaca, cuando llegué a Oaxaca y vi todas estas escenas, dije, qué rico, qué maravilla tienen acá, qué color, las personas, cómo trabajan. Totalmente me inspiró y bueno, hoy lo comparto con todos ustedes. Y qué bueno que mencionas eso de que de repente son escenas que están llenas de color, de personajes únicos que forman parte como de nuestro entorno, al cual el oaxaqueño ya está acostumbrado, pero de repente cuando los ves con ojos ajenos, saltan a la vista y son increíblemente enriquecedores. Además, otra cosa bastante curiosa que nos platicabas sobre tu proceso creativo es que siempre llevas una camarita contigo y eso se me hace muy interesante. Y que es la forma en que compones tus cuadros. Platícame de eso. Así es, bueno, para abordar la obra, para crearla, lo que yo necesito es mi cámara. Y gracias a mi cámara voy a esos lugares y fotografío lo que se me hace interesante, lo que veo que haga una buena composición para mis obras. Estas imágenes después las utilizo y las vuelvo a ver y las vuelvo a ver y empiezo a hacer mis bocetos, todos bocetos en lápices. Ya voy poquito a poquito con cada papel que estoy creando, voy juntando la obra, voy haciendo la composición. Y esta composición, luego le añado el color jugando con los colores. Ya teniendo el papel listo con el color, la composición, las figuras, lo paso al bastidor y empiezo a pintar todo, ya sabiendo de antemano qué voy a pintar. Algo que notamos inmediatamente al ver tus cuadros es que ya tienes una técnica sumamente pulida, muy bien estudiada, muy bien desarrollada, por cierto. Gracias. Y que si lo vemos de lejos, de hecho nos llamó muchísimo la atención a todo el equipo que de repente lo veíamos de lejos y parecía como si fuera un estampado, algo hecho a computadora. Sí, sí. Y dijimos, está padre, pero ya cuando te acercas y te acercas y te acercas más, ves, hey, está hecho a mano y la verdad es que se es súper definido, muy pulcro. Así es, así es. Un trabajo súper, extremadamente limpio. ¿Cómo logras ese resultado? Es padrísimo. Tiene que ver mucho con mi carácter. Soy muy ordenado, no obsesivamente, pero sí me gusta tener orden en mi entorno y eso se refleja ahorita en mi obra. Cuando llegué aquí a Oaxaca no sabía pintar, no sabía cómo crear una pintura y fui creando yo mismo un nuevo estilo para mí, que fuera algo que naciera de mí, que fuera fácil para mí crear y pintar y hacer una obra que se vea con calidad. Y poco a poco fue esto evolucionando y cada vez mis composiciones se hacían más complicadas, mis colores mucho más ricos. O sea, ha sido una trayectoria ya de cuatro años los que he llevado para crear toda esta obra. Aparte del gran trabajo que lleva y de lo pulcro que viene el trabajo, nos llama la atención las escenas, que las escoges de manera muy, muy icónica. De repente pareciera que están completamente diseñadas para que el oaxaqueño sepa qué es su ciudad. Y que lo identifique perfectamente, que diga esos tacos los conozco, de repente esa calle la conozco. O esos personajes que aparecen en tus cuadros son completamente comunes para nosotros. En el sentido de que los reconocemos inmediatamente, los sentimos muy nuestros y hacemos nuestro el cuadro, eso es muy importante. Lo que yo estoy muy interesado en dar a conocer mi obra es que la gente se acerque, se acerque más que nada porque conocen estas escenas, porque lo han vivido y yo siento que el arte tiene que hacer eso, tiene que atrapar al espectador y atraerlo y decirle, mira, mírame, conoce, tú sabes, tú sabes de qué trato. Y otra cosa que me ayuda a lograr eso es la composición, la composición del cuadro. Siempre en cada cuadro pongo un elemento que esté enfrente, enfrente de la escena. Juegas con los planos mucho. Así es, sí, para que digas, yo estoy ahí, yo siento que soy parte de esto. Además de que te involucra ya no como espectador sino como parte del cuadro, ¿no? Sí, así es. Padrísimo. Bueno, ¿hasta cuándo vamos a poder ver tus obras aquí en la Casa de la Cultura? ¿Cuánto tiempo va a durar la exposición? Ah, la exposición va a estar todo un mes. Guau, ¿tenemos tiempo? Sí, va a estar hasta el 4 de enero de hecho. Muy bien, muy bien. Bueno, muchísimas gracias. ¿Alguna invitación que quieras hacer a tus amigos de Artes de Irte? Claro que sí, bienvenidos. Vengan a vivir lo que es Oaxaca para mí y con todo corazón lo quiero compartir. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Nosotros seguimos dando la vuelta aquí en la Casa de la Cultura, maravillándonos con sus cuadros y aquí en Artes de Irte.